Hola a todos, queremos hacerles una invitación para este viernes 12 de febrero en la sala Nini Marshall a las 22 horas para compartir en el marco de los recitales de verano un encuentro con el jazz. Esperamos que puedan acompañarnos para escuchar un poco de música y por qué no, hacer un poco de música con nosotros. Es a las 22 horas y la entrada es libre y gratuita. ¡Los esperamos! ¡Gracias!